Hola mis Carmi Lover de Corazón, hoy en este video vamos a hacer como multiplicar tu jabón líquido de lavaplatos y los ingredientes son 2 cucharadas de bicarbonato, 1 cucharada de sal, 1 vaso de jabón líquido, 3 cucharadas de vinagre blanco y 800 milímetros de agua tibia ahora empezamos, vamos a echar las 2 cucharadas de bicarbonato con la sal y vamos a mezclarlo tenemos que mezclar bien, que se dejan las bolitas que a veces tienen el bicarbonato, bien mezcladita después que lo hemos mezclado vamos a echar el vaso de, del jabón líquido y volvemos a mezclarlo mezclamos un poco ve como esta haciendo espuma hay que mezclarlo muy bien siempre tienen que echarle el vinagre blanco ahora le echamos el vinagre, las 3 cucharadas de vinagre tiene que ser blanco mira como hace espuma ya ahora volvemos a mezclarlo bien que este bien mezcladito ahora le echamos los 800 milímetros de agua tibia ahí esta y seguimos mezclándolo bien ve mire la espuma tiene que estar bien mezcladito ahora si mire, ya esta y nada más hay que hacer ve mire como tiene la espuma y todo ahora yo tengo este envase le voy a, aquí lo voy a vaciar pueden vaciar en cualquier envase que tengan entonces vamos a vaciarlo aquí se va vaciando de a poco y háganlo y háganlo ya verá que que le va a rendir muchísimo yo siempre lo hago siempre lo hago aquí en casa y me dura muchísimo ve como ya esta ahora le ponemos esto ve, ya esta el jabón mira como se ve mucha espuma bueno mis carmi lovers de corazón hasta aquí ha sido el video de hoy no olviden suscribirse y darle like y nos vemos hasta un próximo video adiós